Saludos, nos encontramos en la Universidad Interamericana Recinto de Arecibo, específicamente en el Centro Especializado de Mentorías y Tutorías. Junto a mí se encuentra la directora del programa, Carmen Delis. Saludos, Carmen. Saludos, Melani. Le pregunto, ¿qué servicios ofrece el programa? Nosotros ofrecemos tutorías en español, inglés, matemática, ciencia, biología, química, física, computadora, sistemas de oficina y enfermería. Ok, y ¿cómo es el protocolo a seguir para que los estudiantes vengan a recibir ese servicio? Bueno, pueden venir de forma presencial y también pueden entrar en nuestra página en las salas virtuales que tenemos para cada uno de los tutores. Ahí pues pueden seguir el horario que también se encuentra en la página y entrar y hacer un acuerdo con el estudiante, con el tutor para que entonces lo atienda. Así que eso es bien importante, ¿verdad? Se van a estar ofreciendo tutorías de manera presencial y virtual. Y le pregunto a Carmen, en caso que algún estudiante desee ser tutor, ¿qué debería ser? Bueno, tú eres tutora en nuestro centro. Lo importante es que tenga 350 o más de promedio, que tenga referencias de sus profesores y que también pues haya tomado unos cursos más avanzados en la materia que va a dar tutorías. Importante, ¿verdad? Y por último, ¿en qué edificio se encuentra el centro especializado de tutorías? Bueno, nosotros estamos ubicados en el edificio de éxito estudiantil en la oficina 104 y aquí tenemos tanto computadoras como pueden ver en la parte de atrás y también tenemos mesas para que puedan estudiar, hacer sus trabajos. Así que ya saben, estudiantes, que pueden venir al centro no solo a coger tutorías, sino también que pueden coger sus clases online y también pueden venir aquí a hacer trabajos. Carmen, ¿algunas palabras adicionales? Bueno, si les exhortamos a todos a que vengan, son tutorías gratuitas y además vamos a estar ofreciendo este semestre talleres educativos y también clases conversacionales de inglés y español conversacional, así como otras materias y vamos a hacerlo bien interesante para que todos vengan. Recuerden, es gratis. Estamos para servirles. Importante, ¿verdad? Que es gratis y aquí hay estudiantes que están a la disponibilidad para atender sus dudas, ¿verdad? Y todas sus inquietudes. Gracias Carmen por brindarnos este tiempo, ¿verdad? Y anunciarle a todos esos estudiantes este servicio tan importante y sobre todo que ya empiezan los midterms, así que saben que pueden venir a tutorías. Y como dice el lema, no te rompas la cabeza solo, hazlo con un tutor. Les informó Melanie Ramos de Arecibo InterTV, de aquí para ti, en celebración del 15 aniversario.